DJ Now, I'm doing with your favorite DJ BIVY What's your face? Y tú no busques que la larga te despide ¡No, man, Joan! ¡Hey! ¡Venga, a tirar el bímero y... ¡Venga! ¡Venga, a tirar el bímero! ¡A lo! ¡Esta mañana! ¡Venga, cuatro! ¡Venga, espérate! ¡Ok! ¡Venga, ok! ¡Venga, ok! ¡Venga, cato, cato! ¡Oye, oye! ¡Sí! ¡De verdad! ¡Oye, oye! ¿Qué es lo que, compay? Que todos raceros son palomas Otra vez, compay, el Dimitri rapeándote de ploma No se pudo grabar la toma Pero este se tiró un peo Que a la jifeta le pinchó las cuatro gomas Dice, dice, compay, compay Y yo te estoy matando Tú estás hablando mucho de peo Para mí que tú te estás cagando Sí, 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 sí Por mi mate yo lo vi, dije Este es un chamaquito extraño Yo me estoy cavando Y en la boca tiene papel de baño Porque tú solamente hablas mierda Tú no pones conmigo, manito Soy Dimitri de Lucerne No hables mierda Vi yo no quedé en vivienda ¿Qué es lo que tú dices? Mi prenda no se compran en tienda Otra vez, compay, conmigo no Oye, este tiene encicote Maduro con bloc Oye, oye, dice, dice Ya Ey, cojí, cojí Tú eres de mi vienda, compay Oye, qué cosa Compay, tú sabes que lo que vi Que yo soy de alma rosa Tranquilo, que en esta vaina loco Nunca te confundas No te compran en tienda Porque te compran en la pulga Sí, 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 este es peor que la pinta de te en agachas, te butí. Otra vez compay, buena vez, tú no pones conmigo, vi, no te pegas ni con un coquí. Sí, coquí, coquí, compay, y él te la pone, la camisa tuya se le está yendo todos los botones. Sí, coquí, soy el maverdugo, tranquilo, te pido, esto es buena gente y hasta por el culo. Oye, compay, sí, pero conmigo tú no puedes, tú lo pones nueve, ruedas, todos los días no jueves. Otra vez compay, yo lo hago con cualquiera, pero apuesto que con esta camisa se compra tu pinta entera. Mi pinta entera, tú sabes, quien soy yo. Es verdad, oye, jueves, por eso él no se bañó. Porque tú sabes que soy el mejor, tranquilo, soy tu profesor. Está sofocado, está sofocado, y ésta solamente se baña cuando le venden mulitos de pecado. ¿Cómo se lo sabe, mi hermano? Eso no existe, quiero que vi, está sofocado. Tranquilo, tranquilo, compay, que yo no tengo, oye, dice, 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 dice. Mulitos de pecado, compay, vi, yo no tengo rubia, que raro, loco, que tú no estás aprovechando la yuca. Ay, estamos improvisando, estamos improvisando. No está lloviendo, está mirando para arriba y la baba no la está echando. Ya tú lo sabes, mi, que yo tengo el mando. Que lo que compay, te estoy matando improvisando. Dale tú, dale tú, te voy a poner a coger para el debut, para el YouTube. Otra vez compay, you know how we do. Hablo y se le salió la pupu y parecía un loquio de mangú. Oye, oye, dice, dice. Según mi tapa, un día que no haya sol, porque como yo no sé nada, está tu bemba de flotador. Ya, 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 ya. Muevelo, muevelo. Muevelo, muevelo. Viene la Repueta. No te quede palomo, dale pa' ya. Oigan que es lo que es con la Repueta hoy. Oigan que es lo que es con la Repueta hoy. Oigan que es lo que es con la Repueta hoy. Oigan que es para que se calme hoy. Otra vez compay, si, conmigo no, bájale un ching. Y yo voy pa' allá mismo a usar tu bembra de trampolín, ey. Que es lo que pasa, te dime esto mamá un pin. Con la cuesta que te tiene se hace un locrio de Don Plín. Un locrio de Don Plín, compay, eso no te pesa. Desde el Quillo parece que te lo hicieron con un cuchillo de mesa. Tranquilo que en este baño no concierto es una energética. Y pa' que me preocupes, hay que buscar una sierra eléctrica. Si, es verdad compay, si, pero mis rimas son satánicas. Y el Quillo este se lo hicieron con una pala mecánica. Otra vez compay, ey, estoy con mi comparsa. Y se lo hice un gago sordo y bailando salsa. Pala mecánica, oye dice, dice. Te están dando duro. Pala mecánica, compay, en esto yo quise irrespero. Tú estás claro compay que yo vengo del guero. Yo sigo improvisando en eso, soy el primero. Pero pa' ti recordate, hay que buscar siete balberos. Oye, tú eres nene y yo soy nene. No tiene dinero, cerquillo, ni tampoco compay. Pero que, ey, son la gente suya. Tranquilo que compay, ey, por eso te hacen bulla. Otra vez compay, me están haciendo marrulla. Pero yo te rompo a ti, alante de la gente tuya. Oye, alante de la gente... Oye, dice. Alante de la gente tuya, vi, yo no tengo mandao. Yo hoy es RC compay, a mí nunca me han ganao. Yo soy de alma rosa, pa' que tú lo sepas. Tranquilo que en parte es que la oreja tuya parece en dos arreglos. Me pan, que la tengo grande, loco. Yo la tengo como un elefante, pero tú estás como un elefante. Oye, oye. Yo te estoy gigante. Cojelo, batón. Cojelo, batón. Porque rapeando manito, yo te prendo como un blon. Entonces, ¿qué es lo que? El doble Don Ramón, si la oreja por a botella, la dete un botellón. Oye, diablo, loco. Si yo me tiro de un edificio, con mi oreja salgo volando. Pero si tú te tiras de uno, con tu barriga sales rodando. ¡No! 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 ¡Randis! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok! Ya, ya, ya... ah. Como si seguimos ahí. ¡¿Qué es lo que está pasando?! ahí se pasan